¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y miércoles a las 9 de la noche, que ustedes tienen la oportunidad de ver en diferentes horarios a lo largo de las semanas, gracias a nuestra retransmisión. Vamos a comenzar entonces con nuestro invitado de hoy, gracias a la música de Caneca. Hola, Marcelo, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que nos sintonizan en Colombia y a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo, claro que sí. Tenemos un instituto que tiene muy claro el norte y para los antioqueños ahí le dan mucho deporte. Eso se trata del INDER y de celebrar se trata porque no todos los días tenemos bodas de plata. Daniel Palacios Mejía, director del INDER, bienvenido a Punto de Giro, ¿cómo está? Caneca, buenas noches, buenas noches Marci, por supuesto para todas las personas que nos ven contentos aquí a pasar rico un ratito en esta invitación que me hacen. Claro que sí, es que es doble invitado y me hace caer en cuenta Caneca eso, el invitado es el director del INDER, pero el otro invitado especial es el aniversario que tenemos del instituto en nuestra ciudad y sobre ello vamos a explorar durante el programa. Vamos a conocer un poco más acerca del perfil de nuestro invitado de hoy. Tenemos entonces en nuestro estudio hoy a Daniel Palacios Mejía, director del INDER Medellín, es politólogo y abogado, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente adelanta una especialización en gerencia de proyectos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Fue director técnico en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín entre los años 2016 al 2018. También se desempeñó como periodista en el periódico El Colombiano. Ocupa este cargo como director del INDER desde el 29 de enero de este año. Bueno, Daniel, lo estamos viendo desde Por la Mañana en Telemedellín y es que es la semana fuerte del aniversario, los 25 años del INDER. Vamos a hablar acerca de todas las celebraciones, paso por paso, porque hay para todas las edades, para todos los gustos, en todos los rincones de la ciudad. Pero, ¿qué centra realmente la atención grande, macro, de esta celebración? Así es, Marce. Esta semana, como tú dices, pues es la semana fuerte de la celebración de estos 25 años del INDER, esos 25 años de buenas noticias para la ciudad. Y tenemos, yo creo que el plato fuerte es este fin de semana. Vamos a tener unas charlas académicas a las cuales está invitada toda la ciudadanía. Juan Pablo Varsky, el comentarista de fútbol, que es uno de los mejores de habla hispana. David Nalbandián, el tenista argentino, José Ramón Cap de Vila. Y bueno, y el domingo, que es nuestra carrera atlética, ya lo espero, Caneca, para que corramos 11 kilómetros. ¿Cómo lo hace usted? 11 kilómetros, bien. Y viene, llega siempre corriendo al programa. Y cuando llevaba a la niña al transporte, también trotaba bastante, porque le iba a dejar el bus. Pero bien, Daniel, bueno, 25 años, desde el 5 de marzo de 1993, está el Instituto de Recreación y Deportes INDER, ¿cierto? Así es. Bueno, 25 años ininterrumpidos, brindándole pues todo este esparcimiento al público. Pero decía bien Marcela que uno dirá, deporte, pues solamente la gente joven, la gente alentada. Pero ustedes tienen dentro de sus actividades muchos espacios para los adultos, incluso los que tienen problemas de discapacidad. ¿Cómo es esto en todos estos 25 años, Daniel? Sí, mire, Caneca, eso es un balance bastante positivo. Son 25 años de muy buenas noticias para la ciudad. Es una apuesta por el talento de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adultos. Y no solamente la cantidad de personas a las que nosotros llegamos, Caneca, sino como vos lo decís, dijéramos, los ciclos de vida que cubrimos. Y es que ustedes aquí, pues aquí tenemos a Bane Palacio. Bane va a la oferta INDER de madres gestantes. Es decir, incluso, Caneca, desde que los niños están en etapa de gestación en el vientre de sus madres, tenemos oferta para ellos. Hasta ya cuando estamos, dijéramos, en el ciclo final de nuestras vidas, por allá en la adultez mayor, con ese programa tan bonito de canas al aire. Entonces, yo creo, Caneca, que el balance es bastante positivo. Son 25 años de muy buenas noticias, de llevar felicidad a la ciudadanía, pero sobre todo de transformar esas realidades en sectores tan complejos de nuestra ciudad. Yo creo que el balance es bastante positivo. Empecemos de pronto contándole a los televidentes paso por paso qué hay en estas celebraciones. Por ejemplo, juegos deportivos y recreativos para adultos mayores. ¿En qué días exactamente se va a cumplir esas actividades y cómo es el acceso a cada una de ellas? Sobre todo para los adultos mayores que no tienen el acceso a Internet tan fácil o no se toman esa molestia como los jóvenes. Marce, mira, justamente ese torneo, esa competencia la inauguramos ayer y dijéramos que es una competencia dirigida a toda esa oferta, a todos esos usuarios que nosotros impactamos a través de canas al aire. Que, como te digo, es esa estrategia con la cual nosotros cubrimos a los adultos mayores de nuestra ciudad y son a través de nuestros profesores que se inscriben. Entonces, precisamente, como sabemos que a veces se les dificulta un poco el tema del Internet de acceder, aunque los encuentra uno. Bueno, no, eso sí, se lleva unos sorpresos gigantes. Los encuentra uno. Tampoco quiero que en la casa estén diciendo, oiga lo que están diciendo, si yo manejo mejor que todos. No, sí, sí. No llevo grandes sorpresas. Que nos salen adelante y le cuentan. Pero hay unos que les gusta que pronto les den más... Hay un profesor, exactamente. Entonces, esa es básicamente como la manera en la que nosotros llegamos a ellos a través de nuestros profesores. Empezamos ayer y bueno, esto se irá y coincide justamente con estos 25 años. Y eso es lo que hemos procurado, que esa oferta de eventos grandes que tenemos, pues se haga siempre en el marco de estos 25 años. Ese es en el Atanasio, va a tener una participación de más de 6 mil personas, que es mucha gente. Así es. O sea, es la logística para esto como ha sido, porque es que dentro de toda la celebración hay mucha gente trabajando, pero este es uno de los más grandes. Marcia, ¿sabe que eso es casi el 20% de las personas que nosotros atendemos a través de Canas al Aire? Nosotros llegamos a cerca de 30 mil personas con nuestra oferta de Canas al Aire y 6 mil están en el torneo. Eso, pues por supuesto, implica una logística compleja y sobre todo con un público tan activo. Es que ellos son ellos y Deportes Sin Límite, usted lo mencionaba, Caneca, que es esa estrategia que nosotros tenemos para las personas en situación de discapacidad. Son los públicos, son mis favoritos en el INDE. Canas al Aire y Deportes Sin Límite. Son los más activos, los que siempre están, los que se inscriben a todos, los que nos llenan siempre las convocatorias. Entonces, bueno, ahí tenemos el evento para ellos y nos va a ir muy bien, esperemos que así sea. Bueno, precisamente hoy se realiza una feria, se realizó Juega Tu Mejor Versión. ¿Eso en qué consistió? ¿Cómo fue eso? Caneca. Juega Tu Mejor Versión. Lo esperamos allá con su mejor versión. ¿Cuál es la mejor versión de Caneca? Mire, Caneca, nosotros promulgamos este año la política pública de deporte, recreación y actividad física, Cultura E, que es la manera con la cual nosotros esperamos trascender más allá de patear un balón, de correr, de estar en una cancha. O sea, nosotros creemos que en esos entornos se crean unas dinámicas bastante positivas para transformar la ciudadanía. Y justamente lo que hace la política pública es, dijéramos, implementar una metodología para que nosotros podamos llevar valores, llevar principios, generar, como les digo, trascender más allá de lo estrictamente deportivo. Y hoy se está realizando, justamente estamos en el marco de estos 25 años, la feria juega con Tu Mejor Versión y lo que queremos es que haya un ejercicio de apropiación ciudadana de la política pública. Y estamos construyendo una galería al aire libre, están invitados para que la miren, hicimos una convocatoria con artistas urbanos, con artistas callejeros, con grafiteros y se presentaron. Y la idea es dejar, como les digo, una galería a cielo abierto, una galería al aire libre, con unos grafitis muy interesantes en todo el complejo acuático. En esa intención, porque la unidad deportiva de Atanasio Girardot se nos convierte en un escenario más de ciudad, un atractivo turístico que la gente... Que es cuando termina esta versión, que es denominado el graffiti, que eso nos llama mucho la atención, precisamente para hacer esa combinación. Deporte, recreación y actividad física, y graffiti, de ahí viene. O sea, todo lo que quedó hoy, que va a estar expuesto toda la semana o todos estos días, me imagino, es graffiti. Exactamente. Entonces eso es en el complejo acuático. Eso se nos queda ahí. En esos murales, caneca, que usted ve ahí, como por los parqueaderos. O sea, no es los baldocines de la piscina porque no pegaría el graffiti ahí. Y nos mata la liga, pues también. Y para verlos cómo hacemos. Sí, total. No, va a ser ahí, como en toda esa zona, en esos muros que teníamos ahí. Y la idea es eso, es que la gente se apropie de ese sector. Y muy bueno nosotros tener un graffiti tour en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Y que la gente pueda entrar, por ejemplo, al estadio. Son visitas guiadas, ya tenemos visitas guiadas, que eso antes no existía. O sea, a la Atanasio no podía entrar caneca y marse, si no era para un partido. Y en las grandes ciudades eso forma parte siempre de los turos. Exactamente, exactamente. Y un estadio como este, en una ciudad como esta. O sea, todas las ciudades a las que llega, siempre, o pues iba a Madrid, entonces que el Santiago Bernabé, Barcelona, el Camp Nou, Buenos Aires. Todas las ciudades siempre tienen, y aquí no sucedía eso. Ya tenemos unas visitas guiadas totalmente gratuitas. Entonces eso, es como darle tráfico a la unidad deportiva. Tráfico de personas, pues, no falta el creativo. Es darle atractivos a la unidad deportiva. Y entonces, bueno, que vayan, que miren los grafitis, que se coman un salpicón, que se coman una empanada y le ayudamos también a los venteros. Un raspado, un raspado que llaman. Y después entren a la Atanasio, los camerinos. En ese ejercicio de apropiación, que es lo que nosotros queremos de la política pública. Daniel, bueno, eso en el previo de la gran celebración, porque sabemos que este próximo jueves, digamos que el Inder se va a tirar la casa por la ventana. Es el día. Pues ya hace un evento formal con invitados especiales y también la comunidad. ¿Qué han pensado para ese jueves, hombre? Mire, y es jueves 25, además. Jueves 25, los 25 años. Eso no es coincidencia. Mire, cuando nosotros, cuando llegamos acá y entonces, bueno, que el Inder cumple 25 años, qué vamos a hacer, entonces, no, que una rumba, que una fiesta, que una noche de gala. Y estábamos ahí tirando ideas y yo creo que llegamos a la conclusión de que más que una fiesta para los que hacemos parte de la familia Inder, más que una noche de gala para invitados, lo que teníamos era que hacer, era dar las gracias. Y entonces surgió la idea de la noche de gratitud. Y lo que hicimos fue con nuestros profesores, con nuestros usuarios más tradicionales, postular unas personas que para nosotros son simbólicas, los mejores usuarios, el niño más comprometido con el deporte, dijéramos, algo representativo que... De cada uno. Exactamente, como de todos los grupos a los cuales nosotros... Los mejores virtudes. Exactamente, que reflejaran lo que nosotros queremos transmitirle a la ciudad a través del Inder. Los postulamos a través de nuestras redes sociales, de nuestra página. La gente votó por ellos y, bueno, ahí tenemos unos nominados. Y es la primera vez que se hace entonces esa entrega. Y lo que queremos, Caneca y Marce, era eso, es darle las gracias. Porque si hay alguien a quienes se les debe que el Inder esté hoy donde esté, pues son justamente nuestros profesores, nuestros usuarios y todas las personas que desde la parte administrativa han puesto su granito de arena para que estemos donde estemos. Y, por supuesto, todos los directores que han hecho parte de la historia del Inder tan bonita en estos 25 años. Eso como evento central este jueves y muy seguramente en nuestras emisiones del viernes vamos a estar haciendo todo el registro y seguramente también va a estar aquí en las instalaciones de Telemedicin contándonos volver a... El encuentro de clubes también forma parte de esta celebración. Ampliemos un poquito también este evento. Marce, nosotros lo que queríamos era que esto fuera algo incluyente y que esto no se limitara o a nuestros profesores o a nuestros usuarios o a nuestros dirigentes, sino que todos nos viéramos... Es que el Inder es eso, es que llegamos a 700 mil personas al mes a través de nuestra oferta, de nuestros escenarios y lo que les decía, no solamente el número de personas al cual llegamos, sino también los ciclos de vida que cubrimos, desde que están en etapa de gestación hasta que ya están en esa... Un adulto mayor. Exactamente, cuando ya están en esa etapa del adulto mayor. Entonces, lo que queríamos era que todas esas personas se vieran reflejadas en esta celebración y justamente los clubes, que son nuestro público misional. Ustedes saben que Indeportes tiene un relacionamiento a nivel de ligas, es el ente departamental. Nosotros como Inder hacemos lo propio, pero con los clubes. No podíamos dejar por fuera a nuestros clubes. Entonces, nos creamos este encuentro justamente en el marco de nuestros 25 años, pues para que ellos también, que han sido parte fundamental de esta historia, tengan su parte en esta celebración tan bonita. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? ¿Es a lo largo de toda la semana? Es a lo largo de toda la semana, tendrá distintas fases, tendrá distintas fases Marce, y lo que queremos es que sea un espacio de reflexión, de encuentro, de buenas prácticas. Hay algo muy bonito en el ecosistema del deporte, y es que hay mucho... porque es que el deporte es eso, el deporte es cooperación. Entonces, hay algo muy bonito en el ecosistema del deporte, y es que entre ellos hay mucha solidaridad, se ayudan mucho, hay mucho cooperativismo. Entonces, lo que queremos es eso, es que sea un espacio en el cual intercambien buenas prácticas, vean dónde se puede mejorar, dónde hay cositas por corregir, qué se está haciendo bien, y haya puntos en comunes, todo esto para el beneficio de los clubes. 25 años del INDER, pues sería, digamos, ser muy iluso, pensar que todo se puede saber en una hora, pero vamos a ir desarrollándolo poco a poco, pero Daniel Palacios Mejía... Palacios con S, porque yo creo que es así... De Chocó. De Chocó, sí. De Chocó, sí. Exactamente. O sea, son muchos palacios, así no se nos olvida. Exactamente. Siempre cuando uno tiene una entrevista, es Palacio o Palacios, así lo diga todo el tiempo, así lo mencioné en todas las noticias del INDER, no falta... Pero es una guerra perdida ya, yo ya me resigné, me rendí. A un solo palacio. A un solo palacio, tranquilo. Es que trapear dos palacios es más complicado. Más humilde. Sí, son entonces 25 años y uno diría, hombre, el director del INDER debe ser un campeón mundial de pesas, uno que haya ganado el récord de la hora, lo que sea, pero ¿cómo llega Daniel Palacios Mejía? ¿Cómo fueron sus orígenes para poder llegar aquí a la dirección del INDER, donde nació, donde estudió, qué hizo en su infancia, para que más adelante vamos desarrollando el resto de actividades que tienen en los 25 años del INDER? Bueno, Caneca, mire, yo vengo de una familia, pues todos somos paisas, una familia muy deportista, sobre todo por el lado materno. Por los Mejías. Por los Mejías, no por los palacios de Chocó. Aunque deberían, pues, porque Chocó es potencia. Mínimo boxeo o pesas. Sí, la avena yo creo que vino por el lado materno, muchas elecciones de Antioquia, tíos, de baloncesto, de basquetbol, y bueno, pues yo nací aquí en Medellín, en el 88, y a los cuatro años en la Loma de las Bernal, yo soy de la Loma, orgullosamente de la Loma de los Bernal en ese entonces. Ah, ya la Loma de los Bernal existía en esa época. Imagínate, yo creo que eran muchas rinquitas todavía, pero... Sí, era tan poblada, pero claro, todas las lomas ya existían. Ya existían, ya los barrios que se han ido poblando poco a poco. La montaña con montaña, ¿sabes? Entonces yo soy como una 16 de la clínica del Rosario, que era donde nacíamos casi todos los de mi generación. En el centro, en el bote. Sí, no, a nosotros no nos tocó la del poblado, esa es la otra generación. Nosotros somos del centro. Y bueno, no, a los cuatro años a mi papá lo trasladan a Barranquilla, en el trabajo, él trabajaba en una empresa de transporte, y lo trasladan a Barranquilla, entonces nos vamos todos para Barranquilla, a sufrir allá con ese calor. Allá empiezo mi colegio, y allá es donde yo, Caneca, me enrolo en este tema del deporte. Fui selección atlántico de bolígol. ¿Sí? Sí. Fui selección atlántico de bolígol. Y bueno, pues ya posteriormente nos devolvemos a Medellín. ¿Cuántos hijos? Somos dos, somos dos. Tengo una hermana menor que se llama María Clara, y es profesora, es profesora infantil. Es la mejor profesora que hay. No, tan lindo. Sí, y bueno, allá, pues como les digo, hice hasta noveno, y después nos devolvemos a Medellín, y aquí hago décimo y once, en el colegio alemán, tanto allá como acá, y allá sigo en el tema del deporte, y bueno, ya después arrancamos la universidad. ¿Qué estudiaste? ¿Derecho? Derecho. Mire, Caneca, eso es muy particular. Yo me fui a Bogotá, yo salí del colegio alemán, y el colegio, dijéramos que el gobierno alemán tiene una universidad en Bogotá, para alumnos justamente del colegio alemán, que, pues, o que hablen alemán al menos. Entonces yo me fui a estudiar allá, logística internacional. A mi papá, pues, es del sector privado, él nunca, dijéramos que no lo mata mucho el tema de lo público, y me fui a estudiar logística internacional. Y allá en Bogotá, uno ve los ministerios, que el congreso, entonces dijéramos que allá uno tiene más contacto con lo político y con lo público. Y entonces, yo me volaba a veces, no puedo decir que me volaba de clase. Sí, ya me dijiste. En el tiempo libre, en los huecos, en los huecos, me iba al congreso a ver debates, como, pues, porque uno puede entrar allá como ciudadano. Eso es lo máximo, eso es un programa, eso a mí me encanta. Sí, total, total. Y me tocó lo del TLC en ese momento de Colombia, con esa, yo era feliz allá. Entonces, allá como que me encarreto, me doy cuenta que a mí me gusta eso de lo público, y le digo a mi papá que no, que la logística internacional, como que no, que yo más bien quiero como derechos y ciencias políticas. Entonces, me vengo aquí a la UPB, a la Bolivariana en Medellín, y ahí arranco, empiezo a estudiar ciencias políticas. A propósito, quien me hizo la entrevista a mí fue Luis Guillermo Patiño, el secretario de Educación. Claro, es que él era el decano de ciencias políticas. Ahí me conocí yo a Luis Guillermo, y bueno, arranqué ciencias políticas, y a los tres, en el tercer semestre, te dejan optar a la doble titulación, arrancar la otra carrera, entonces empecé a hacer derecho, y bueno, y acabé las dos, que, ya me muere, una locura que no vuelvo a, no la recomiendo mucho. Lo que pasa es que para cada momento de la vida, ese era el momento para hacerlo, de pronto ahora, con tanto trabajo, con tanta celebración y tanta cosa pendiente, no sería capaz, pero ese era el momento. Hoy estamos en punto de giro con el director del Inder, Daniel Palacios, ustedes pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, de numeral.giro.tm, hacer sus preguntas, sus comentarios, y las felicitaciones también a los 25 años del Inder, un instituto que queremos muchísimo en la ciudad de Medellín. Vamos a hacer una primera pausa, ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Daniel Palacios Mejía, le damos la gratitud, porque manejando el Inder también propicia salud. Y es por eso que en las calles, uno ve niños menores, disfrutando del deporte con los adultos mayores. ¡Olé! Gran recorrido, venimos haciendo de esta trayectoria que ha tenido el director del Inder, ya nos contaba antes de corte que es politólogo, abogado, y al inicio decíamos que está terminando la especialización, pero ya la terminó. Ya la acabé, casi que no, casi me saca canas. Además, ¿sabe por qué, Marcio? Porque yo soy abogado, politólogo, puras humanidades, y me puse a hacer una especialización en gerencia de proyectos en la Escuela de Ingenieros. Pero muy necesaria además para todo esto. Sí, no, absolutamente pertinente. No me arrepiento un segundo, pero me costó mucho, porque además llegamos, y entonces yo me acuerdo que el primer día, bueno, listo. Los ingenieros, de 20, había un arquitecta y yo, y todos, ingenieros y muchos egresados de allá. Pero me ayudaron mucho, les tocó sentarse a explicarme muchas cosas. Me costó mucho, fue dura, pero bueno, eso era lo que quería justamente, era como salirme un poco del tema de las humanidades y prepararme también en algo que yo consideraba que era una falencia. ¿Y al director del Inder le queda tiempo de hacer deporte, de recrearse? Caneca, la verdad el tiempo es muy corto. Uno sí quisiera, ¿qué hago? ¿Qué me toca? Entonces me voy trotando desde mi casa hasta el Inder. Yo voy en Envigado y me voy trotando en la mañana, salgo 5 y 40, 5 y 50, y me voy trotando hasta el Inder, son 10 kilómetros y medio. Esa me toca así, ya no. ¿Y entonces allá llega, se baña, todo? Ah, bueno, sí, entonces ya en la oficina. A ver, queremos conocer esa, porque ese no lo hace todo el mundo. Hemos oído el de la bicicleta, pero el de la trotada ya es distinto. Sí, porque llega uno bañado en sudor, pero no que haya ducha. De una a la reunión, pues. O en la fuente ahí del parque de las banderas. No tiene ducha, con seguridad tiene ducha. No, la oficina del director es bonita, la oficina del director es chévere y tiene baño y tiene ducha. El agua es helada, pues, pero... Ah, pero parece calor. Eso, entonces yo llego, me demoro una horita. Pero esa sí está buena, que llegue trotando. Es buena. Esa es noticia, esa es noticia. Se pone muy activa, además. No lo hago todos los días, pues, son dos, tres veces a la semana y el domingo ciclovía, que ese es el plan mío del domingo, son las ciclovías del Inder, trotando. Entonces, sí, yo llego a la oficina, el tipo faltando 10 para las 7, me baño, me saca calor un ratico, me baño con esa agua tan fría y ya a las 7 y media estamos ahí, al pie del cañón. Y recrearme, el estadio Caneca y Marci, yo soy muy hincha de Nacional. Entonces, pero eso es súper bueno, porque entonces, como el director del Inder, tiene que estar en el estadio, entonces ya tengo la excusa, la excusa perfecta para no perder un partido en la final. Claro, que ahí estando, pues, permanentemente pendiente de todo lo que acontece en el estadio, que la puerta, que el ingreso, que el acceso, entonces, digamos, no lo permitiría, digamos, disfrutar a plenitud como hincha. Pero yo creo que para un hincha no importa, con tal de estar allá, ¿cierto? Entonces, dibujo un poquito, pues, uno ya tiene otras preocupaciones. Entonces, ya uno va a la cancha y uno dice, está muy amarilla. O uno es viendo las luces, a ver si están todas prendidas, o si el sonido funciona, pero no hay un muy buen equipo. Y ahí está Carlos, que no sé si lo conocen, que es el administrador de la unidad deportiva, Tanasio Girardot, que se la conoce como la palma de la mano. Entonces, yo, sobre todo en los partidos de Nacional, delego mucho en él. Ya en los de Medellín, pues, sí me puedo meter un poquito más yo. Bueno, el director del INDER se ve que utiliza el estadio mínimo tres fines de semana al mes. O sea, utiliza ciclorrutas, en el estadio, utiliza también la oficina, ¿qué más utiliza la gente? Absolutamente. Nosotros estuvimos en la calle, Daniel, preguntándole a los ciudadanos de los servicios que presta el INDER, ¿cuál es el que más utiliza usted y los miembros de su familia? Veamos qué nos contestaron. De la variedad de programación con la que cuenta el INDER, actualmente uso mucho los escenarios deportivos de la variedad liso a calle, del parque, cerquita al parque de Belén, incluso estoy en un torneo de Ciudad de Medellín organizado por el INDER, donde cada ocho días jugamos en diferentes canchas de esta entidad. De la gimnasia, porque eso le sirve a uno para la salud, y es muy conveniente para los adultos mayores que no nos quedemos pegados ahí de la cama, porque si uno no hace gimnasia, se enferma más. Para nosotros es vida y salud. Lo de la ciclovía me parece muy interesante, porque es cuestión de... eso ayuda a la movilidad, y también a la recreación de la gente, utilizar el tiempo libre en algo productivo. El servicio para la mujer gestante, por el desarrollo que tiene para su bebé. Las escuelas del deporte, porque están trabajando con la niñez y la adolescencia, y eso les da pie para que ellos sean más disciplinados, y les da unas habilidades para la vida. Los aeróbicos en los barrios, porque promueven un estilo de vida saludable. Bueno, don Daniel, el director del INDER, ya vio los televidentes, los usuarios usuales de las instalaciones del INDER, aeróbicos barriales, porque uno diría, no, es que me toca desplazarme hasta el estadio. No, en los barrios el INDER también hace presencia, incluso una señora decía que me encantan las actividades del INDER por salud, o sea, ya no es ni siquiera por ponerse uno bonito, sino por salud, incluso también las canchas deportivas, la disciplina, hablaba un joven, que permite que, digamos que un joven que pueda hacer deporte, pues difícilmente estará pensando por ahí en irse a actividades non santas. ¿A usted qué más le llamó la atención, o qué más puede complementar de lo que dijeron los televidentes? No, mire, Caneca, es súper importante lo de la, como le dicen ellos, la gimnasia, que eso es algo, los adultos mayores, eso en realidad es los puntos activos, saludables, pues así les decimos nosotros técnicamente, es una oferta cardiovascular, en fin, una cantidad, pero para los adultos mayores es la gimnasia, por mí también, el ejercicio, la gimnasia, y pues sí, gimnasia artística, y entonces uno dice en el INDER la gimnasia, y entonces los técnicos se imaginan la gimnasia artística, no, para los adultos mayores, la gimnasia son los aeróbicos, puntos activos, saludables, exactamente, esas dijéramos como la oferta que tenemos para ellos, y lo que es la gimnasia, mire, hay una anécdota muy particular, anteriormente la oferta del INDER, de la gimnasia, de lo que ellos, lo que ellos llaman gimnasia, era, se limitaba justamente a aeróbicos, y entonces era la clase, pues llegaba el instructor, y daba su clase de aeróbicos, y listo, se acabó, y nosotros, pues nos dimos cuenta que, claro, es importante que hagan aeróbicos, pero tampoco podemos sobrecargarlos, y también ellos deben hacer, o sea, por salud y técnicamente, entonces, a veces hacemos rumba, a veces hacemos yoga, porque, porque tiene que haber algo integral, exacto, fortalecimiento, y nos dio duro cuando cambiamos la, la metodología, claro, que estábamos, que los, que estábamos acabando, que les íbamos a quitar la gimnasia, y nosotros tratando de hacerles entender, que lo que queríamos era, era justamente, pues pensando en ellos, sí, que era, era mucho más, más, más provechoso, hacer esta oferta integral, y, y hoy, son ya los, ya toqueles pues una rumba, toqueles pues, ya son integrales, exactamente, ya la gimnasia se volvió, grupos de cuántas señoras, o señoras, señoras y señores de, por ejemplo, de la tercera edad, se, se forman en estos puntos activos, de salud, nosotros en, en Canas al Aire, que es la oferta que tenemos, justamente, pues esos puntos activos saludables, pero Canas al Aire, es la oferta que tenemos, pues la estrategia se llama en realidad, Canas al Aire, tenemos cerca de 600 grupos en la ciudad, e impactamos, como te decía Marce, cerca de 30 mil adultos mayores, que es un número, bastante importante, pero Canas al Aire, no quiere decir, pues que el que no sea canoso, no pueda ir, no, que tal, incluso sabe que caneca, usted ya puede ir, es para mayores de 55, ya caneca ha estado, ya estoy pasado de ir hace días, pero bueno, y van formando sus grupos, sus amigos, y tienen un aliciente para estar, claro, y hacen bingos, y arroz con leche, y natillera, en fin, no, ellos, como les digo, es uno de los públicos más activos, de los más demandantes, porque, porque, como aprovechan tanto la oferta, entonces, mueva pues un horario, cámbieles un profesor, o cambie la metodología, y ahí mismo, pero eso es bueno, eso es bueno que, pero eso es bueno que la gente se apropia mucho, la gente quiere mucho, definitivamente, al Inder en Medellín, precisamente una pregunta tenemos, de uno de los televidentes, aprovechando que tenemos en el set, de punto de giro, al director del Inder, veamos. Mi pregunta para el director del Inder, es cómo enseñar a los ciudadanos, a cuidar los escenarios, de los diferentes barrios, de la ciudad de Medellín. Sí Daniel, una pregunta muy esperada, ¿cómo es ese cuidado que se hace en los escenarios? Sobre todo, Marce, muy esperada y muy necesaria, porque eso es lo que nosotros queremos, que haya un ejercicio de apropiación, por parte del ciudadano, que ellos sientan que eso es de ellos, realmente, y en la medida en que, en que tú sientes que algo es tuyo, pues, pues tú lo, lo, lo cuidas, y lo, y lo proteges. Nosotros, venimos realizando una campaña de convites, pues, por supuesto, nosotros como Inder, tenemos la obligación y la responsabilidad de estar al tanto de los escenarios, y, y pues, por ello es todas estas intervenciones que venimos haciendo, pero, como te digo, lo que nosotros queremos es que haya un ejercicio de apropiación. Entonces, con nuestros gestores en los barrios, con estos líderes tan positivos como don Jorge, lo que venimos es, es realizando unos convites para intervenciones menores, pero, justamente, procurando que la ciudadanía se sienta dueña de su, de su escenario, sienta que, que, que pueden trabajar en pro de su escenario, y es que, y que no, muchas veces nos quedamos es como, ah, que, ¿cuándo el Inder le podrá meter la mano al, al escenario? No, venga, sentémonos todos, ¿qué necesitan? Material, listo, venga, ponemos el material, ustedes quedan listos, entonces, el sábado, todo el barrio a las nueve de la mañana en el escenario, y le traba, y hacen zancocho, y hacen, y hacen, arman una fiesta alrededor, y se crea ese, ese sentimiento, ese arraigo hacia el escenario, y esa es la manera en la que nosotros hemos identificado que, que podemos cuidar nuestros escenarios, y lograr que se encuentren en las mejores condiciones. El sentido de pertenencia, yo por ejemplo soy testigo del, del cuidado que le prestan al, al estadio Atanasio Girardot en su interior, porque pues tanto el gramado es ejemplo para todo el país, las graderías, uno entre eso lo ve impecable, la gente pues se apropia mucho de eso, sí, pero adicional a eso hay 885 escenarios, contando el estadio serían 886, cierto, que están distribuidos por toda la ciudad, y los cinco corregimientos de, de la ciudad, cierto, de Medellín. Caneca, sí, 886 en total, en las 16 comunas, entre canchas, pistas, canchas, placas polideportivas, piscinas, tenemos 11 piscinas barriales, canchas sintéticas, pues tenemos de arenilla sintéticas, y en césped natural también, pues por ejemplo la unidad deportiva Belén, o la Marte número 2, que entre otras cosas, la vamos a llevar ya a sintética, para que quede igualita como a la Marte 1, pistas de trote, pistas de patinaje, coliseo de combate, en fin, aquí hay un abanico de posibilidades inmensas, para toda la ciudadanía, y para que tengan los escenarios, para practicar todas sus disciplinas deportivas. Yo leí hace poquito, Daniel, en una columna, de opinión, que decían, hay lugares que se prestan, para hacer escenarios deportivos, y de alguna manera, se están desaprovechando, pero realmente, ustedes tienen que tener, muy claro, muchos requisitos, para que este número de escenarios, pueda subir, por ejemplo, que el inmueble sea legal, que estén las condiciones óptimas, de terreno, la gente, de pronto, quiere su pedacito de tierra, que le hagan un escenario deportivo, y tampoco es tan fácil. Marce, sí, esa es una dificultad, que hemos encontrado, en muchos sectores de la ciudad, por ejemplo, en la onda, donde estuvimos con el alcalde, allá en la parte alta, de la comuna nororiental, en Bello Oriente, igualmente, en ese sector de la ciudad, y es que uno ve la cancha, y nosotros, pues como INDER, llevamos oferta allá, y entonces, la gente cree, que el escenario, pues al ver un chaleco del INDER, allá, una clase del INDER, pues creen que el escenario, es de propiedad del municipio, pero resulta que no, muchas veces son, son predios particulares, son de una junta de acción comunal, y nosotros, pues llevamos la oferta allá, como por estar en ese, darle la posibilidad a la ciudadanía, que tenga esa oferta, pero el escenario no es de nosotros, y la gente siempre nos dice, hombre, métale, métale, platica a la cancha, póngale cubierta, la arenilla, pero, pero Marce, si el inmueble no es de nosotros, Ustedes no pueden intervenir, o sea, los recursos no se pueden destinar para eso. Exactamente, es como si yo, yo le digo a la gente, venga, es como si yo tomara plata del INDER, y me fuera a hacerle una mejora en su baño, por ejemplo, o remodelarle la cocina, es un bien particular, un bien privado. Por mucho deporte que se hiciera en ese baño, no se puede. Entonces, lo que tenemos que hacer, es que hay un trabajo de detectives, de nosotros, ver de quién es el inmueble, y muchas veces el inmueble nos toca remontarnos hasta 50 años atrás en las escrituras, busque pues el dueño, si está vivo, encuéntrelo, y cuando lo encuentre, entonces, venga, usted quiere... Yo no me acuerdo de quién es eso. Exacto, o se lo vendo. Claro. O se lo vendo, pero estamos en ese trabajo, nosotros hacemos la gestión, y hemos logrado ya, en algunos casos, por ejemplo, en Villa Laura, en la Comuna 13, que la Junta de Acción Comunal, nos diga, no sé qué, ustedes son los que deben administrar eso, nosotros le cedemos el inmueble, le cedemos, ni siquiera vender, le damos el inmueble al municipio, y ustedes llegan a invertir en él, ya lo vamos a hacer. Yo me voy a meter la cucharada, porque sé que ya Caneca va a seguir con otro tipo de escenarios, que no son necesariamente deportivos, pero antes de dejar estos 886, es mi percepción, me imagino, porque no manejo cifras de otras ciudades, pero Medellín tiene muchos escenarios deportivos, es decir, es una ciudad grande, pero así sea grande, comparada con otras ciudades, tiene muchos. Ese fue, ese fue, Marce, justamente el diagnóstico que nosotros hicimos, cuando llegamos a la administración, a la alcaldía en 2016, son 886 escenarios, y no solamente a nivel nacional, es difícil que usted encuentre a nivel internacional, una ciudad con un número similar, de escenarios deportivos, pero públicos, obviamente usted los encuentra, una piscina privada, una cancha de sintética privada, hablando de lo público, pero públicos y gratuitos, es difícil que usted encuentre una ciudad así, entonces nosotros lo que dijimos, ya tenemos un número importante de escenarios, lo que tenemos que hacer es apostarle a la sostenibilidad de los mismos, no seguir construyendo, digamos, de manera desaforada, o sin algún, no, hay un número importante de escenarios, que corresponde pues al trabajo que han hecho muchas personas, muchas administraciones, pero ya la apuesta debe ser por la sostenibilidad, por cuidar nuestros escenarios, y por tenerlos en las mejores condiciones, y eso es lo que hemos venido haciendo, recuperando escenarios, interviniéndolos, y poniéndolos en las mejores condiciones, que incluso en ocasiones, es hasta más potente que construir un nuevo escenario, porque lo que decías Marce, la gente tiene ese sentido de pertenencia, por la canchita que ha estado toda la vida, al lado de la casa, o en la centralidad del barrio, entonces ha sido bastante positivo, y ha sido buen recibo por parte de la ciudad. Instituto de Deportes y Recreación, bueno, cuando uno habla de deporte, pues imagina que el fútbol, que el voleibol, que el basquetbol, que las carreras, que el karate, y de recreación, pues uno diría, bueno, ahí tiene que haber, por lo menos unas ludotecas, ¿qué es eso de las ludotecas? Porque eso, eso me imagino que tiene que ver, con todo lo artístico, y toda una manifestación, por lo menos de baile, me imagino yo. Caneca, pero antes, porque donde yo no haga esta aclaración, me cuelgan en el Inder, es deporte, recreación, y actividad física, esas son las tres, esas son las tres. Entonces es Inder, DRAF, ¿se acuerdan que estamos hablando del DRAFITI? Deporte, recreación, y actividad física. recreación, y actividad física, yo la meto en deporte, eso es lo que hay que sacar. Esa es la vaina, Marce, cuando tú llegabas. Pero que no te cuelguen, porque es que es muy difícil, realmente el concepto lo entendemos, es muy difícil. Si trotas 10 kilómetros cada tres días, es muy difícil que te alcance. Eso yo creo que ya, vas a ser más interno, pero los ciudadanos entendemos como lo macro, ¿cierto? Exactamente, pero es básicamente, por ejemplo, mire, solamente para hacerle la precisión, cuando uno va a la ciclovía, uno le dice, ve, vos haces deporte, ah, si yo a la ciclovía todos los domingos. Eso no es deporte. Eso es actividad física. Vas y trotas un ratito, caminadas, o montas bicicleta. Deporte es una disciplina. Exactamente, cuando vos jugas fútbol, y entrenas, y competís, eso ya es la disciplina. Ah, o sea, que yo no hago deporte. Yo convencía que hacía deporte tres veces a la semana. Porque Marcela decía que ella jugando FIFA, en el PlayStation, que eso era deporte, que gimnasia pasiva. Actividad física. Que gimnasia pasiva, y no, resulta que no. O sea, Netflix no es deporte. No, pues, no. mentiras que no. Bueno, y lo de las ludotecas, entonces. Y bueno, entre las ludotecas, hecha la aclaración, para todos los de actividad física del INDER. Sí, quedaste súper bien, tranquilo. las ludotecas, es una de las estrategias más bonitas, que nosotros tenemos Caneca, y es llevar, esa oferta de recreación, para los, para los niños de nuestra ciudad, en unos entornos muy bonitos. Y yo lo que más rescato de eso, además de lo lúdico, de lo recreativo, es que se nos convierten en entornos protectores Caneca. Y es que, yo creo que, para ninguno de nosotros, es un secreto que, que en la ciudad, hay zonas muy vulnerables, hay zonas con, con complejidad, muy, con unas situaciones, cesas. Entonces, estas ludotecas, se convierten como en un, en un entorno protector, para nuestros niños. Ahí tienen profesoras, eh, tienen una, una oferta muy bonita, de, para aprender jugando. Entonces, eh, sí, son cerca de 72 ludotecas, en toda la ciudad. Bogotá tiene 11. Para que ustedes entiendan, la proporción, la proporción de lo que somos nosotros, Bogotá, la capital, con el presupuesto que ellos tienen, con la población que ellos tienen, tienen 11 ludotecas. Y para ellos eso ha sido. Y que manejan, y que manejan mucho allá también. total. Pero es como para que nosotros, eh, entendamos un poco la magnitud, de lo que es el INDER, y la proporción. Y no solo eso, sino la, la dependencia tan valiosa que tenemos nosotros en la ciudad. Entonces, como le digo, Caneca, son entornos protectores, los niños juegan, se divierten, y hay pelo, hay piscina de pelotas, libros, películas, eh, juegos interactivos, en fin. Y son, son espacios muy bonitos, ¿sabe? cuando usted entra a sus espacios, yo creo que es de los, de los lugares más agravales que tenemos nosotros como, como INDER. Usted desde sus hogares, desde ya se pueden programar, para formar parte de la celebración de los 25 años del INDER, que tiene su gran celebración, todo el año, pero esta semana, con muchas, muchas actividades, nos está contando, aquí hoy en directo, el director del INDER, Daniel Palacios. Vamos a hacer una segunda pausa, sigan en sintonía con nosotros, numeral punto de giro TM. Ya volvemos. Estás viendo, punto de giro. Deporte y recreación, y actividades a sus anchas, con placas, muy deportivas, e innumerables canchas, por eso es que la gente, adquiere más disciplina, un joven que haga deporte, no se pierde en una esquina. Estamos con Daniel Palacios Mejía, director del INDER, en los 25 años del instituto. Director, y tenemos más preguntas de los televidentes, que según vemos, sigue un factor muy importante, en la vida familiar hoy en día, y es la mascota. Preguntas relacionadas con la mascota, en el siguiente ciudadano. Mi pregunta para el director del INDER, es qué actividades tienen para las mascotas, ya que éstas también hacen parte de nuestra familia. ¿Cuáles son esas actividades, Daniel? Que me imagino que también hay un gran espacio. Claro, para ellos también tenemos oferta, son en realidad, pues técnicamente, como aquí nos tenemos que volver técnicos, aquí todos estamos, son animales de compañía, porque entonces, que mascota, entonces sí, porque entonces mascota, entonces es un tema pura, es un objeto, es un animal de compañía. Entonces nosotros, en el marco de esa oferta, de esa apuesta por las nuevas tendencias, estamos avanzando, por ejemplo, en actividades caninas. Entonces actividades caninas, son básicamente tres disciplinas, que es Disc Dog, por ejemplo, esa es la que, pues como el frisbee, vos le tiras el frisbee al perrito, y él va y te lo coge, y te lo trae. No es el palo, sino el frisbee. El frisbee, el disco. Es Disc Dog, Agility, es otra, que es la que ellos van como sorteando obstáculos, y adiestramiento. Y estamos haciendo justamente, un escenario deportivo, para esas actividades caninas. ¿Y ese dónde lo están haciendo? En el sector de Carlos Mauroyos, ahí abajito de la pista del Juan Pablo II, al lado de la pista MX Mariana Pajón. Entonces ya vamos a tener, que no lo teníamos, es el primer escenario para actividades caninas en la ciudad, ya lo vamos a tener. Invitada Mónica, creo que se llamaba Mónica, nuestra televidente, invitada de una vez. Ana María, Ana María. Ana María, perdón, invitada a Ana María, bueno, yo creo que en diciembre tenemos el escenario. Ahí hablemos un poquito sobre ese escenario, qué va a tener, cómo va a ser. Mira, eso Marce se está dando en el marco de Distrito B. Distrito B es un proyecto de nosotros, de la Alcaldía de Medellín, que hemos tenido aliados, por ejemplo, Urban, Eneafit, el Consejo de Medellín con Daniela Maturana. Y lo que queremos es que la ciudad, que los ciudadanos nos caminemos Medellín a través de los escenarios deportivos. Entonces, en ese sector de la ciudad, nosotros vemos que tenemos una cantidad de escenarios deportivos. María Luisa Calle, Juan Pablo II, BMX, Carlos Mauroyos, si cruzas la 30, estás en la unidad deportiva de Belén, La Bolera. Entonces, lo que queremos es que haya una dinámica, una conexión entre esos escenarios y que tú puedas caminar perfectamente desde María Luisa Calle y llegues eventualmente hasta la unidad deportiva de Belén a través de nuestros escenarios. Porque como son dinámicas tan positivas, pues tú en un escenario deportivo, digamos, no corres ningún tipo de peligro, estás rodeado de personas haciendo deporte. Porque quisiéramos que la gente se interrelacione con su ciudad a través de los escenarios. Entonces, estamos sacando adelante este proyecto que se llama Distrito D en este sector que incluye la construcción de tres nuevos escenarios. Un escenario para actividades caninas, otro de bike trial y otro de parkour. Tres nuevas tendencias. Tres disciplinas nuevas tendencias. No son deportes tradicionales, ni fútbol, ni básquetbol, los que siempre conocemos, sino esas tres nuevas tendencias. Y lo estamos haciendo justamente ahí, Marcia. Bueno, 95 años del INDER vienen entonces el evento de la gratitud, actividades deportivas. Hay unos eventos académicos en lo que va pues de octubre, ¿cierto? En noviembre también va a haber otro gran evento que enseguida nos va a hablar usted. Pero, ¿qué eventos académicos vienen para la comunidad o para el público en general? Bueno, Caneca, mire, pues nosotros este viernes y sábado tenemos una oferta muy interesante de conferencistas. Son personas todas... Con las que empezamos el programa. Exactamente. Son personas que están, dijéramos, en este mundo del deporte y vamos a tener cuatro invitados de talla internacional, que es lo que les está diciendo Aina Albandian, José Manuel Capdevila, José Ramón Capdevila, Facundo Arana, Juan Pablo Barsky, pero eso se va a complementar con una oferta de deportistas locales. Y la idea es que tengamos unas discusiones en torno a esos retos que tenemos nosotros como INDER, como sociedad, y en torno a ese poder transformador que tiene el deporte en nuestras sociedades. Eso, como les digo, será el viernes y sábado ahí en la plazoleta. Y es gratuito. Es completamente gratuito. ¿Cómo llegan las personas? Las personas llegan... Hoy martes, ¿qué tienen que hacer para estar viernes y sábado en esas actividades? Va a ser entrada libre, Marce. Obviamente, al ingreso se deben inscribir, pues para nosotros tener un control del número de personas que están ingresando, pero la convocatoria es abierta, entonces la invitación es desde el viernes a las nueve de la mañana, que estemos ahí en el parque, las banderas, que ahí arranca nuestra oferta, y el sábado igualmente a las nueve. Yo creo que ahí, dijéramos, conferencias para todos los gustos y bueno, ojalá nos acompañe toda la ciudadanía, que para ellos es esta celebración. Y en noviembre viene el gran evento conocido por todos los que hacen unas gestas importantes, como el Siete Cerros, que son trotan y se van de uno para otro, así como es ese. Y los 25 años del Inder. Exactamente, eso es lo que quisimos justamente Caneca. Nosotros tenemos cuatro eventos institucionales que son muy potentes, Carros de Rodillos, Urban Bike, Gamers y Siete Cerros. Y lo que queríamos era que se juntara con nuestra celebración, entonces nosotros acabamos nuestra celebración ahorita el 28 y cada fin de semana de noviembre tendremos uno de esos grandes cerros. O sea, el primero es Siete Cerros. Va a ser una celebración de un mes hasta el primer fin de semana de diciembre. Y uno de ellos es Siete Cerros. Lo queremos hacer Caneca en los corregimientos. Ah, qué bien. Porque el deporte lo que hemos visto es que es un vehículo para nosotros llevar, en este caso, desarrollo económico a los corregimientos. Entonces, queremos darle la posibilidad a los corregimientos de que se muestren, de que sean visitados a nuestros campesinos de los corregimientos, a nuestros habitantes de los corregimientos, de que puedan ver la competencia, pero al mismo tiempo de que se puedan ver beneficiados. Entonces, yo le mandaré Caneca a la programación, pero le adelanto esa chiva, la vamos a hacer en los corregimientos. Es decir, Urban Bike, Carros de Rodillos y Gamers están distribuidos durante todo el mes de noviembre y ya diciembre celebración en grande, ya diciembre una silla, un hielo de los días, a descansar. A descansar un poquito. No, mentira, ya diciembre es cuando uno arranca para, lógicamente, marzo más duro porque viene enero, que es cuando todos tenemos que estar trabajando. Entonces, diciembre para nosotros es un mes. De gran planeación. Es un mes. Exacto. Daniel, muchísimas gracias. Sabemos que hay mucha cosa por hacer, que estar en una semana definitiva, de mucho trabajo, de mucha actividad, de mucha planeación, pero fue muy interesante tener todos estos puntos de vista y todo esto, desmenuzadito todo para que los televidentes conozcan cómo pueden vincularse a la celebración de los 25 años y conocimos un poco más acerca de una persona muy joven que está al frente del INDER. Muchísimas gracias y felicitación. No, Marcia, a ustedes muchas gracias por la invitación. Muy cómodo, me sentí en el programa contigo, con Caneca, ni se diga que ya he estado con él varias veces y reiterar la invitación a la ciudadanía que nos acompañen estos 25 años y que, hombre, celebremos estas bodas de plata de una entidad tan bonita como lo es el INDER y que le ha dado tanto a Medellín y que los protagonistas son justamente la ciudad y nuestros profesores. Claro que sí. El INDER está de fiesta y se han subido peldaños y con la comunidad celebran el cumpleaños porque si yo hago deporte seguro mejor respiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro. Yo convencí a que el día del norte no se va a dar nada. ¡Gracias!